¡Hola! Este es lo mejor de la semana, señores. Vamos a hacer un pequeño resumen, por si se lo perdieron o por si quieren recordarlo. Vamos a partir con el martes 16 de agosto. ¿Qué es lo que hemos tenido? Hemos tenido unos emprendedores acá que nos han traído guantes, te mueres, te encanta. ¿A ti qué te gusta? ¡Claro que es el guantes! Y pudimos hacer hasta una lucha, estuvimos con una lucha. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! Porque ellos son de Zahua, sí, gorritos, bufandas, muchos accesorios hechos a mano, con lana, con distintos materiales. ¡Zahua! Estuvieron con nosotros. ¡Miremos! ¡Mira qué bonito este gorrito! ¡Qué bonito! Quiero que nos vean, por favor, miren qué bonitos. ¡Qué bonitos estamos! ¡Pum, pum, pum, pum! Y también que mostremos más de esto. Miren qué maravilla, a mí me encantó de verdad el colorido, el trabajo que tiene. Todo esto y nosotros en Sabores, como siempre, apoyando a las personas creativas, a las personas que se atreven a dar un paso adelante y a emprender. Así es. Hoy día vamos a hablar de Zahua Accesorios y quiero que le demos un fuerte aplauso a Andrea Bersenstein con nosotros. ¿Cómo estás, Andrea? Muy buenas, Soledad. ¿Es Zahua o Zahua? Zahua. Cuéntanos, ¿qué significa Zahua, para empezar? Es una derivación, una deformación de la palabra que más se usa en Chile. ¡Ah! ¡Zahua! ¡Zahua! ¡Ya caché! ¡Sí! Iba a hacer una pregunta, pero menos mal que no la hice. Pero ya que ha chastado. No, me la ha caído. Me la ha caído. Son cosas hermosas. Cuéntanos, ¿cómo nace la idea de crear un emprendimiento con todas estas bellezas que tenemos acá, esos accesorios tejidos? Bueno, yo soy fotógrafa de profesión. ¿Ya? La razón por la que empecé a hacer todas estas cosas fue cuando estaba haciendo la práctica. Estaba haciendo la práctica en una revista y para desestresarme empecé a tejer y me empezó a ir bien de a poquito. Y luego decidí hacer esto como en todos los tiempos muertos porque yo trabajo freelance. ¿Y qué tejías en un principio? Para ti. Empecé, el primer producto tejido que empecé a vender mucho fueron los gorros. Los gorritos. Con mi primera guagua. O sea, digamos, tú empezaste a hacer gorritos sin pensar todavía en emprender. Me imagino que tus amistades o las personas que tenías cerca te preguntaban dónde los compraste o si tú los hacías. De a poco los amigos me empezaron a pedir, de ahí los amigos de los amigos. Y ahí te diste cuenta que era una buena idea. Sí. Qué bonitos, qué coloridos. Y además, mira, hay una cosa alejante que me encanta que es el tema en lo fashionista también. Porque hoy por hoy se ha puesto muy de actualidad todo lo que es manualidades, todo lo que es las misturas. Y precisamente el concepto de trabajar con los recuerdos de la abuelita, con la actualidad. O sea, son conceptos que se están llevando mucho, mucho de moda, tanto en el hogar como en lo que es vestuario, en lo que es todo lo que los rodea. O sea, imagínate el nivel de cantidades de ideas que podemos llegar a sacar. Colores. Sobre todo colores, oye, colores súper naturales. Es verdad. Y tú, Andrea, en el corte nos decías, mis diseños se ven a 20 kilómetros de distancia. Sí. ¿Por qué utilizas colores así, siempre fuertes, alegres? Es una deformación profesional. Ya. La verdad es que ya aprendiendo un poco de color, como que lo que más impacta es el color y lo que menos hay en invierno. Es verdad. La mayoría de la moda que hay en invierno es gris, café. Sí. Entonces, para darle un poco de alegría al invierno, la idea era hacer gorros más o menos vistosos. Vistosos. Y sobre todo para los niños pequeños, que las mamás los pudieron ubicar de lejos. Sí, cierto, sí. Mostramos un poquito de lo que tienen en Zahua, porque, señores, no solamente son estos gorritos y estos guantes preciosos. Mira, por ejemplo. Oh, me encanta. ¿De qué material es? Esa es lana flama de oveja. Qué linda. A ver, póntela, Oscar. Oye, no. De verdad que... No, pero... Soy un poco cabezón. ¿Te vas a despeinar? No. No importa, no importa. Qué bonito. Ay, qué calentita. Calentita, preciosa. Y tenemos más también, bueno, para las personas que no se atreven, tal vez, tanto con el color. Sí, hay, digamos, una opción más neutra, que la tenemos acá. A ver, yo me voy a poner... Pero primero me voy a poner esto y después el gorrito. Miren qué hermosa. Y a lo más cómodo del mundo, además. Oye, ¿y te haces juego con la falda? ¿Verdad? Intencionante. ¿Verdad? Preciosa. Mira el detalle. Ese es otro tipo de tejido también, ¿verdad? Sí, ese está tejido con los brazos. Ah, ¿en serio? Sí, se va montando la lana en los brazos y, bueno, no me puedo mover hasta que termino el cuello, pero se va pasando de mano a mano. ¿Y cuánto tiempo tardas en tejer esto? 40 minutos. Ah, ya, ya, ya. Esto es ideal para la señora, cuando la quieres quietecita, que lo quieres tener ahí, la dices, espera cariño, la vas mirando, la dejas ahí, pa, 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 increíble. Fantástico. Y es un buen trabajo. Mostremos más, también tú nos decías que hay para niños. Sí, este es de niña de un año y medio, dos años. Con su pompón así grandote, hermoso. Aquí están de todos, miren, de todos los tamañitos, para los chiquititos, para los niños, pero también podemos encontrar estos pañitos para la casa. ¡Qué bonitos! Posavasos también, ¿no? Sí, posavasos, individuales, toma ollas. A ver, a ver, ¿cuáles son los individuales? Estos son los individuales. Mira, de colores, así preciosos. A mí me gusta que la casa siempre esté con muchos colores, que se vea alegre. Posavasos también, señores. Si quieren combinarlos o que sea todo colorido, me imagino que te pueden hacer pedido también. Sí. Si quieren todos del mismo color o jugar así. No, la combinación está genial. Yo también lo tendría así. ¿Qué sí? De todos los colores, ¿no? De hecho es lo que más llevan. Me encantó. No, increíble. Pero lo más importante, ojo, no nos olvidemos el día miércoles. ¿Qué? El día miércoles 17 de agosto que tuvimos en el programa, nos acompañó Melissa Yáñez. Sí. Con un desfile increíble de unas mujeres, hombres de mod. Igual, unas camisas espectaculares en los hombres, unos gorritos. ¿Te acuerdas de los gorritos? ¡Maravilloso! Increíble. Con lo cual, no se lo pierden porque vamos a verlo ahora. Muy bien, señores, y seguimos acá con más de Sabores, pero ahora, como estoy también acompañada con estos guachones, también les vamos a mostrar un poco de moda para ellos, para los caballeros. Y más adelante también vamos a tener para las mujeres. Tenemos un desfile de modas aquí en Sabores de la tienda virtual MOT E.I. Juan, quiero que le demos un fuerte aplauso a Melissa Yáñez, que está con nosotros. ¿Cómo está, Melissa? Muy bien, gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por estar acá y a los modelos también, que los vamos a ver en un ratito más. Cuéntame, y a la señora también en la casa, ¿de qué se trata esta tienda virtual? Ya, la marca MOT la creamos como hace un año más o menos, con una compañera llamada Gabriela, bueno, las dos, la idea era como mantener lo formal de las camisas, una línea de camisas y fusionarlo un poco con colores, con estampados. Más osados, más atrevidos. Claro, más atrevidos. Para salir de lo común, ¿verdad? Claro, para salir de lo común. Y lo importante que quiero destacar de esta línea es que nosotras diseñamos la camisa y de esta solo se confecciona un solo modelo. Ay, es única, nadie más la va a tener. Y eso les gustó a los chicos. No, 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 total, y más cuando estamos hablando de tendencias, estamos hablando de moda, el hecho de que tengas algo exclusivo, que es tuyo. Sí, verdad. Oye, la verdad, que no tienes que ir, imagínate, vas a un lugar y lo primero que te encuentres es el sarcástico con la misma camisa y tú dices... Claro, eso es lo diferente. ¿Dónde está la copa de vino? No, no, no. Démele un fuerte aplauso al primer modelo, entonces, por favor, estamos viendo esta camisa preciosa de MOT. Qué linda, Amelia. Cuéntanos, por favor, el material. Este tiene, bueno, tiene los diseños en el cuello. Sí, diferente. Al momento de doblarlos también aparece el diseño de las mangas. La tela igual es súper ligera, es cómoda, un diseño súper práctico para utilizarlo en la vida cotidiana. Y es un poco hasta noventera, la podría decir. Sí, la verdad, que está como... Más noventera, claro, el diseño. Que ha vuelto muchísimo a los 90, afortunadamente. Slim Fit. Sí. Slim Fit, que tiene este concepto de dar mucho más silueta al cuerpo. Claro. Que la verdad que se ve muy bien. Lo otro, que también tiene un bolsillo con tapa acá adelante. A ver, a ver. Ahí, ese detallito de ahí. Ah, que se ve precioso acá. Claro. Claro que tiene otro color. La onda vintage, que ha sido algo muy fuerte este año. Que le ha dado mucha fuerza. Y, Cristian, ¿qué te parece a ti? Muy bonita. Y para el invierno el color está perfecto. Sí, pero... Todavía en qué es día de invierno. Eso mismo. Esta es la que tenemos manga larga, porque el resto ya que vienen, que van a desfilar, son manguita corta para esta temporada. Ah, pero tenemos las dos opciones. Muchas gracias. Bien, bien, bien. Esa es la línea del monstruo. ¿Cómo aprendió esta mañana de nuevo? Súper fundera. Sí, buenísimo. Me encantó. Bueno, los corritos también. Lo primero que empecé fueron con los corritos. Antes de las dos marcas, empecé a hacer los corritos. Bueno, de primera fallé con unos cuantos, pero ya después logré la técnica y... Como todo emprendimiento. Claro, como todo emprendimiento. Y después te atreviste con las camisas y que combinen además con los corritos. ¿Qué les parece, Óscar? Tú que eres experto en el mundo, por favor. Y además que tenemos que tener en cuenta una cosa. Un hombre que se atiende un poquito más, que le pone un poco de accesorios. Que esto es necesario, de verdad, poner accesorios como corritos. El poder romper la formalidad de una camisa completa y dándole estos detalles, tanto en la manga como en lo que es la silueta en sí, lo encuentro espectacular. Y los colores también. Yo creo que este color en particular, que es así medio naranjo o coral, le va muy bien a los morenos, por ejemplo. Sí, súper bien, ¿no? De hecho le queda súper bien. Y la camisa también es súper ligera. Como broala. Sí, de una tela delgadita. Claro, delgadita. Ideal para el color. Súper holgado también. A ver, menos toque teño, por favor. ¿Dónde la usarías? ¿Para ir a dónde? En más playas. Esto puede ser. La playa, puede ser. Vamos. Claro, sí. Claro, vamos. Pero también puedes ir a dar una vuelta, de verdad, que es el de dar ese toque formal e informal, que al mismo tiempo está bien. Sí, juvenil, total. Jugadísima, pero hay más opciones, señora, en MOP. Démosle un fuerte aplauso a nuestro modelo, por favor. Porque tenemos más para el caballero en la casa, que también nos está viendo. Y esta está preciosa. Sí, bonita. ¿De qué colores? Esta es como más hawaiano, más estilo hawaiano. Sí, es como un negro, pero tampoco es muy intenso, ¿no? Claro, sí. Es como un negro más deslavado. Sí. Y que también tiene una mezcla de compadre. Tiene detalles en la espalda también. Yo lo veo más azul marino, tú lo ves azul. Yo lo veo más azul marino que negro. Pero lo que pasa es que, bueno, es un tema de te gustos, una nada de escritos. Puede ser. O sea, lo que decimos, pero el azul marino ahí se ve muy bien, un azul oscuro. Y me gusta mucho el juego que hacen con la otra tela, con el estampado, que tiene colores bien alegres. Ojo, y que es muy difícil estas confecciones, porque tener en cuenta la cosa, déjame de acercar un poco. A ver, a ver. Cuando te encuentras con estos tipos de cuellos que son más bien gruesos y que tienen este tipo de confección, cuesta mucho porque se tienden a desvanecer. Y este tipo de corte se ve que tiene una buena fluctuación porque ahí tiene un buen regreso. Buen corte. El cuello no cae, no se genera, o sea que muy bien. Sí, me gusta muchísimo. ¿En qué tallas podemos encontrar estas camisas? Un fuerte aplauso, por favor. Tenemos de todas las tallas, pero salen MS, las camisas de la MS, y tenemos Vintage, Vintage total, año 70 total, muy bien. Este es un estampado, Paisley se llama, y también tiene un bolsito adelante, bueno, los detalles. Y ahí vemos que estás jugando con las telas, pero de manera invertida, porque antes era el color, digamos, de base y el cuello que tenía un estampado. Y ahora es la camisa estampada. Sí, ahora es la camisa estampada. Y miren, claro, si se fijan, es de jean, también el cuellito, la camisa, el bolsillo, súper original. Y de manga cortita, como nos decías para esta temporada. Manga cortita, claro, para esta temporada, todas estas son para esta temporada. Caballeros, Cristian Oscar, ¿qué tal? ¿Les gusta? Oye, y mira cómo cambia su vestuario. No ha cambiado de pantalón, pero en el momento que cambia la camisa, cambia por completo. Mira, aquí otro detalle. ¡Qué bueno! ¡Qué buenísima! 2016, tendencia full, el tema floreado, da muchísima tendencia, ¿no? Muy bien. Y muchos dicen, no, las flores o los estampados floreados son solamente para las mujeres. No, señores, no, para nada. Para los hombres, o sea, para los hombres. Verdad, ahora puede andar así, digamos, el hombre, ¿no? Con la camisa, y ahí está con la polola, imagínense, y la polola viene y le dice, no, 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 esto me prestas a mí, y ahora somos una pareja perfecta. ¡Claro! Gracias a todos, así mismo. ¿Tienes dado cuenta de que el saldísimo modelo que le has coqueteado tú, Pepe, es el mismo modelo? Nosotros también vamos a pasar a esa sección. Sí, también. A ver, a ver, a ver, ¿cómo se verían nuestros galanes? ¡Qué linda esta camisa! Esta tiene todo el detalle en la espalda, también un estampado. ¿Locamos la espalda? No, yo creo que mejor que... Espera. ¡No! Sí, tiene tres tipos de tela. Claro, tiene... Tres estampados. Tiene esta mezclilla también en la espalda igual. Oye, lleno de detalles. Lleno de detalles, sí. Muchos detalles que marcan la gran diferencia. Y además, qué fácil de combinar, ¿verdad? Te pones con jean... Con jean... Y estás listo. Negro, cualquier cosa es negro y el azul es el color clásico. Se va a hacer. Súper combinable. Y también tenemos opción para mujeres. ¡Alejaldia! ¡Un aplauso! Alejandra, déjame acá. No, no, déjame acá. Yo creo que... Ah, claro, tú yola. Ok, muchas gracias. ¿No cambiamos nosotros para allá? No, no, no. Yo creo que es momento de que aquí nos demos cuenta. Háblanos un poquito. Qué lindo. Esta es la marca Iwan. Esta la tengo solamente yo. Yo soy la que confecciono. Tú las diseñas. Claro, yo las diseño. Y bueno, la idea es un poco innovar. También hacer prendas que entreguen un lenguaje visual. Y esto también es bien retro porque toda esta onda de los jumpers se están volviendo súper cómodos. Es como el tema del peto, pero con su falda. Hay una combinación aquí muy buena. Y una que muestra muy bien. Escoatele. Escoatele. Eso mismo. Este era como para esta temporada. Sí, súper bonito. Colores súper alegres. Escoatele. Escoatele. Sí, me gusta. Tiene unos broches al costado también. Al lado, sí. Y esto de los jumpers además es muy femenino. Es como que vuelves a ser hasta un poco lolita, ¿no? Con todo esto. Pero mira, 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 mira. Hay un detalle también en el bolsillo. Hay que recordar. Claro, tiene su bolsillito. Tiene su bolsillito. Melisa, tú nos decías que la ropa de mod, que es la de los hombres, son prendas únicas. Y ahora con esta línea para mujeres. Línea de mujeres, no. O sea, cada una salen tres. Ya. Tres poleras, tres chaquetitas. Igual. Eso es como lo máximo. No es más. No vas a tener la mala suerte de ir a un lugar y encontrarte con las tres mujeres ahí mismo. O sea, que es imposible. Esta está hermosa. Ah, miren, por favor, las mangas son diferentes. Me encantó. La polera y la chaqueta. Son las dos. Las dos. La chaqueta tiene las mangas diferentes. Una con el estampado y la otra, miren, que tiene un poco de transparencia y como red. Una malla. Es que ten en cuenta una cosa. Y este año, y me vas a comentar, el hecho de tener esa combinación de misturas, que de verdad que es una propuesta muy atractiva. ¿En qué te basas? ¿Cómo sacas un poquito todas estas ideas? Porque, por lo que veo, ahí le tienes totalmente innovación. Claro. Los estampados es como lo que más llama la atención de esta marca. Es como lo que más yo... Todo lo que es la combinación. Claro, la combinación, los contrastes también. Cristian, ¿qué te parece? Me parece increíble la imaginación que tiene para hacer estos diseños. Creo que es un artista, de todas maneras. Ahora, lo que te gusta, Oscar, ¿tú lo que haces es ver, por ejemplo, revistas de otros países y vas tomando ideas? ¿O tú, en el fondo, diseñas? Mira, yo en realidad, cuando compro las telas, ahí recién me pongo a crear, a diseñar. ¿Te inspiras en cada tela? Claro, depende de las telas, ahí me voy inspirando a lo que puede salir. Y es una preciosa, porque uno la puede usar en invierno, también, para los colores, digamos, que son más opacos. Pero tiene las flores, también las puedes utilizar en primavera y en verano. Una belleza con el gorrito también. ¿Qué tipo de tallas? ¿Cuántas tallas? ¿Qué tallas vas utilizando? Porque esto es importante. No, estas tallas también tengo todas las tallas. ¡Me encanta! Y ahora viene el gato volador. Porque, cuéntale lo que pasó el jueves 18 de agosto, cuéntale, Eugenia, tú que tienes una gata loca. Nos dieron todos los datos, todos los datos de gatos. O sea, cuando están en celo, ahora en el mes de agosto, el celo de las gatas. Oye, pero, lo más importante, me salvaron la vida. ¡La niña! ¡Estaba por aquí! ¡Efra Vázquez! ¡Efraín Vázquez con nosotros! Lo del gato, se tocó borrador. ¡Efra! ¡Bien! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Y gatita! ¡Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Vente por aquí, por favor. Ahí está Danilo, nuestro chef. No, estoy vacunado. Está vacunado. Está vacunado. ¡Antirránica! Todo en orden, todo en orden. ¡Muy bien! Hay vacunas de... Vente por acá, Efra, tú Oscar, por aquí están en celo. ¡Ah, nos vamos más caldo! Venga, nos vamos por ahí dos. ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Cómo estás, Efra? Bien, muy bien, muy bien. Muy contento, muy feliz este mes de los gatos, que es muy interesante, es muy hormonal. ¿Por qué se le dice fibra en el ambiente? Eso da un ambiente así de jonsolio. ¡Oh, ya me estás... ¡Ya te están restando! ¡Ya me estás hablando de gatos! ¡De gatos! Imagínate cómo lo tiene que tomar ahí el... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya con la gatita de Oscar, ya mirando ahí, como, hijo, este es un buen juguete para mí. A ver, a ver, a ver, que mi mini no me la toca cualquiera. Efra, ¿por qué se dice que agosto es el mes de los gatos? Se dice muy bien, porque está... Ese es como un dicho que encaja muy bien, pero hay unos que no mucho, pero ese encaja muy bien, porque la actividad hormonal, o dijimos, las hormonas de estas gatitas para que entren en celos, se puedan procrear, mantener su existencia a través del tiempo, necesitan horas de luz. Y esas son mínimo 12, que normalmente llegan en la primavera de nosotros cuando empieza a haber más calorcito, cambios de horario, y ahí se activa todo y empieza la fiesta. Espera, ¿y qué pasa si yo ahora, porque, claro, a mí me habían dicho algo de esto de la luz, que yo le dejo las cortinas puestas, y no le dejo que entie la luz? ¿Qué me pasaría con eso? Claro, tú dices los animalitos del departamento. Claro, hay un tema muy importante en los gatitos del departamento, porque puede pasar lo contrario, que si hay gente todo el día en un departamento, tengan más de 12 horas de luz. Sí. Entonces esos gatitos normalmente pueden tener celos durante todo el año. Ah, sí. A diferencia de las perritas que tienen, que lo hemos hablado acá, que tienen un ciclo, que normalmente eso está muy, tiene una regulación fisiológica de los ovarios, que dice que a cada solto tiempo se activa esto. Lo otro, las gatitas, es un tema de luz, entonces sí, está en un lugar con mucha luz, y estas luces, sobre todo LED, que sean muy luminosas, artificiales muy luminosas, pueden tener celos durante todo el año. Y ahí viene todo un problema, mucha gente me dice, oiga doctor, usted me dijo ahí, yo leí, lo googleé, que en agosto, y estamos, estoy en marzo, y está lleno de gatos. Espera, 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 espera un momento. Sí, eso puede ser un tema. ¡Mini, apaga la luz ahora! ¡Apaga la luz! Debe ser un tema. Y lo otro, Oscar, puede ser más largo incluso. Si normalmente en una época como silvestre, esto es un gatito que sale, son cortitos, cinco, siete días, en departamento pueden durar tres semanas, un mes. Un mes, ¿en serio? Un mes, imagínense una gata en celo, los camarógrafos pueden saber. Una alegría, una alegría. Un camarógrafos, como saben, de gatita en celo, pero nos pueden decir que es tener un mes una gatita en celo. Claro. ¿Y qué pasa si uno, digamos, dice justamente, no quiero que entre en celo, la voy a dejar en ambientes oscuros. Le tapo los ojos, le pongo la venda, yo le pongo la venda, le pongo la venda, la dejo detrás, dentro del closet. Pero ¿le puedes hacer algún daño al tratar de acortar o reducir el celo? Fisiológicamente igual lo regularizan por la temperatura, puede haber, pero ya no sería tan temprano. Si hay más, llega justo tu departamento, llega el sol en las mañanas y hay más temperaturas, se puede activar igual. Pero ahora, por ejemplo... Pero ya no tan apurado con la luz. ¿Cuáles son las características? A ver, yo me acuerdo cuántas, pero ¿cuáles son las características? Es tu primer gato también. Mi primera gata, y de verdad fue una locura. Pero una de las cosas, por ejemplo, y yo te puedo decir la que yo viví, pero ¿cuáles son las características normales en el tema del celo? Porque yo al principio encontré como que se le bajaba el chasis, se le bajaba un pa' abajo. ¿En serio? A ver, a ver, a ver, hay un ejemplo gráfico. Se pone con un punto, mira, llega un punto en que su altura normal es esta. Empieza a bajar el chasis, se le cola la cola, se pone para arriba y empieza a hacer así con un movimiento raro. Y se pone como... Más cariñosita. ¡Insoportable! Y llega a un punto en que ya no te la puedes sacar del tima. ¿Es normal eso, Efra? ¿O la gatita, la mini, está loquita? Es normal. Es normal, incluso puede ir creciendo. Puede ir, aparte de eso, como dice, bajando el chasis, que empiece a darse vuelta, que se empiece a refregar o a hacer mensaje con zona. Ahí te empieza a ronronear, ¿no? Y se activan, tienen una fijación con el dueño o dueña que lo activa. Entonces, si Oscar llega de pronto, muy tarde, tuvo mucho trabajo, se juntó con su amigo, todo, dice, yo quiero puro dormir, quiero un silencio total, yo voy a llegar y a empezar a activarse. Entonces pueden ser varias horas. Nini, Nini, cariño, Nini, cariño, tranquila, yo te quiero, te acepto como estás, no pasa nada. Eso, como bien. Me encantó, los gatitos. Increíble, ¿eh? Me encantó. Estuvo maravillosa la semana, ¿pero qué fue lo mejor? El viernes. Oigan, nos comimos todo, todo. Se comieron todo, todo. Todos los postres nos comimos. La comidita asiática de Tietchan, riquísima. Voy a venir más seguido, ¿eh? Lo pasamos demasiado bien. ¿Verdad? Y este fue el resumen de la semana. Sigue la alegría acá porque hoy es viernes, como se nos hemos estado diciendo de principio a fin. Así que, si usted todavía no tiene panorama más para este fin de semana, les vamos a recomendar un restaurante que particularmente me fascina. Les habíamos adelantado ya que es una cadena internacional y que tenemos la fortuna de tenerlos acá en Chile. Se encuentran en el Parque Arauco. Quiero que le demos un fuerte aplauso a la gente de P.F. Changs. Está con nosotros. Juan Pablo Rivero, gerente de marketing. Y Cristian Maldonado, el chef. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo están? Muchas gracias por tenernos. Me encanta P.F. Changs. Pero a la gente que no conoce, por favor, cuéntenos de qué se trata. Ah, bueno. Es la mejor, es una conjugación de comida asiática. En este caso que lo traemos, como tú bien dijiste, estamos en el Parque Arauco. Y también ya inauguramos nuestro segundo restaurante en Chile. Los invitamos. En serio. En Isidora Goyenechea. ¡No sabía! Así que... Y hoy hay sabores. Buenas noticias para todos. Y hoy hay sabores. Y hoy hay sabores. Quédate de todos, de todas maneras. Y un poco para que puedan probar las delicias de Don Cris. ¡Qué maravilla, Cris! Por este lado ya vieron que tenemos entradas. Como les he comentado, somos un restaurante de comida asiática. Tenemos ahí tailandesa, japonesa. Y obviamente me ha dejado mucho una óptima experiencia culinaria que se trata de mezclar tipos de proteínas, que es cielo, mar, tierra, como aves, como camarón. Por ahí tenemos un rol muy conocido, particularmente nosotros. ¿Cuál? ¿Este? ¿Ese es el? A ver, Eugenia nos va a dar. Nuestro exquisito Warrior Roll. ¿Por qué usted me recomienda esta entrada, por ejemplo? Bueno, más que nada para... Yo le conozco a la amiga y le digo, ¡Ay, no sabemos qué pedir de entrada! ¿Qué le recomiendas? ¡Chilica! ¡Oye! ¿Qué le recomienda? Eso. Igual comentarles, nuestros rollos son únicos, son parte de la casa, vienen elaborados nosotros, traen un cacaque de zanahoria. ¿Zanahoria? La verdad que es zanahoria crocante, deshidratada, exquisito. Queso fila elja, falta. Va a ser genial, ¡púralo, púralo! ¡Claro, púralo! ¡Claro que sí! ¿No le pones ninguna salsita más extra? Sí, tenemos aquí lo que es una salsa que hacemos nosotros, ponzu. ¿Ponzu? Sí. Ah, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es apenas un poquitito picante que es riquísimo. ¿Este es ponzu, dices? Sí, pruébalo, pruébalo. Es una preparación de nosotros. Y eso es lo buenísimo que tienen en P.F. Chance, que en la mesa están ya las tres salsas, para que uno pueda ir mezclando, si quiere más picante, más saladito, reducir el picante, uno va también condimentando a su gusto. Eugen, ¿qué más tenemos? ¿Es carne cruda? Es atún. Es atún. Ah, es a crispy. Prueba, la verdad, hay que... Oye, ¿se come? Exactamente. Es increíble. Pruebalo, pruebalo, Oscar. Dale, dale. Yo le doy para... Pongo una galletita, dice. Que le pongas arriba una galletita. Que le pongas arriba una galletita. Eso mismo, si lo pueden probar. Ya no te preocupes, yo le doy... Yo le voy a poner... Ojo que les estamos mostrando nada más la entrada, señores. Esta es la entrada, imagínense lo que se viene. ¿Qué tal? Bueno, increíble, porque además... Trae una salsa de naranja. Como una especie de acú, un acevichado, no sé. Porque tiene como mucho limón y no se siente tanto el sabor del zum. Súper suave. Ale, prueba esto. Pruebalo, cariño. Maravilloso. Pruebalo, además, helado con una salsa de soya, con cítrico de naranja, limón. Claro, cítrico. Prueba esto, Alejandra, porque te juro que es increíble. A ver, a ver, esta es la entradita. ¿Cómo lo pido? ¿Cómo se llama? Ahí tú, una persona. Para la boca. Se pide para la boca. Se pide para la boca. Este plazo es tailandés, ¿verdad? Yo estuve en Tailandia y muy, muy el sabor, porque tiene como algo frutal. Cítrico, tiene lo que es el cero de naranja, tiene el cero de limón, soya y saque. La verdad que las preparaciones son únicas, las hacemos nosotros. Y lo mejor que todos los ingredientes son frescos, todos lo hacemos al día, todas las preparaciones son frescas. Se siente delicioso. Por acá, ¿qué tenemos por acá? Se llama dumpling de cerdo. Nuestros dumplings de cerdo. Son famosísimos por nosotros, tenemos de camarón de cerdo, obviamente ahorita van a probar el cerdo, son buenísimos. ¿Y la salsa que tienen? ¿Qué es? Una salsa de pastiquia con un toque de picante, obviamente mucho cuidado, trae poroto negro, poroto negro fermentado. ¿Esto es origen japonés? Yo lo vi mucho en China igual. En China, no. En China, por eso. Lo manejan mucho en China. Y lo manejan con a vapor o fry, que nosotros lo manejamos igual fry, que va frito. Ah, tenemos las dos opciones. No frito, sino sellado. Ya. Sellado en un sardín. Tenemos las dos opciones. ¿Qué tal están las entradas, Euge? Yo creo que... Maravillosa. Y yo les cuento un secreto, las veces que yo voy a comer a este restaurante, siempre pedimos este plato. Es buenísimo. Todo el mundo lo pide, así como infaltable. Háganme el favor. Ustedes pidan, yo como. Están pidiendo. ¿Y quién para? Para nosotros es muy conocida. Nuestros Chains Chicken Lettuce Wraps. Siempre intentan... Imitarla. Imitarlos y jamás nos igual. Se los puedo asegurar. Es una entrada maravillosa. Vamos a ver cómo está esto. Ya estamos en los platos de fondo, señores. ¿Lo probamos? Sí, sí. Esto es entrada. Este es el que nos decías, ¿no? No, es una cosa increíble. Este plato, junto con nuestro Mongolian Beef, número uno en ventas, no solo a Canchiles, sino en todo el mundo. En nuestro cerca de 180 restaurantes en todo el mundo. De verdad es que se repite que estos platos... Son los favoritos. Exactamente. Ahora, si no... Les puedo dar un pequeño... Pero, por favor. Un pequeño. Un pequeño tipo. Un pequeño tipo. Un pequeño tipo. Sí, exactamente. Viene con esas hojitas de rojo. No, con esas hojas. Es un rojo súper natural. Ah, claro. Muy fresco. Qué natural, ¿no? Qué fresco. Exactamente. Especial. Ahora se viene la primavera, pronto. Ale, este va para ti. Este va para ti, cariño. Claro, yo feliz, yo feliz. Yo estoy acá también atacando el Mongolian Beef. Así es. Miren qué rico. Y ahora, si usted, señora, no se atreve con el palito chino, también tiene la opción del tenedor y cuchillo. Y los palitos también con ayuda, ¿eh? Y los palitos con ayuda. Para Alejandra, Alejandra, Alejandra. Mira, mira, mira. Perfecto. ¿Cómo pido este plato? ¿Cómo se llama? Para la boca. Chank's Chicken Girls Wraps. Ya, pero... Para ahí. Verdad. Maravilloso. Muy aconsejable. Tenemos la opción, en este caso, este plato también viene libre de gluten. También, sí, que es para las personas celíacas. También tenemos la opción para ellos. Lo peor es que uno lo pide para compartir. Y a los últimos están todos peleando. Se lo termina comiendo uno. Cario. Cario. Toma. Maravilloso, ¿no? ¿Viste? Escucha, yo tengo curiosidad con este. ¿Este qué es? Ah, es nuestro Dynamic Shrimp. What? Dynamic Shrimp. O sea, en castellano. Camarón de unita. Carajo. Cuidado, voy a botar ahí. ¡Va a flotar! Espera, que hay que tomarlo de lejos. Pero, nada más que nada. A ver, que tomarlo de lejos toque más de unito. A ver, a ver. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. A ver, a ver. Cristian, tú nos vas contando cómo se prepara. ¿Qué salsa tiene? Tiene una salsa, una base de la cerveza. La verdad que tiene una explosión de sabor fuerte. No se lo guardan. Toca picor. Salsa. Le agregamos una salsa picante, sriracha, chipotle. Sí, siento una explosión de sabor. La miel es para ensuavizar y no sentir tan el picor. Muy caliente, muy intenso en la boca. Para que vean que estoy clienta, les voy a contar una cosa, señora. Todos los platos que usted se pida vienen con una porción de arroz. Exactamente. Y tiene refil, tanto blanco como integral. A mí me encanta el integral, por ejemplo. Y si se me acabó el arroz, te renuevan nuevamente el platito con más arroz, completamente gratis. Es un refil de arroz que tienen en su versión, sí o no. La verdad es un acompañamiento ideal para, en este caso, todo lo que son nuestros platos. Acabo de darme cuenta, ¿por qué le llamáis? Dynamite. Dynamite. Dynamite, sí. Lo acabo de sentir en los labios. Es como algo que dices, ¡mite, mite! ¡Increíble el sabor! Como explota dentro, es como una explosión de sabores dentro del paladar. Impresionante, de verdad, increíble. Y es una buena opción para ir a almorzar, pero también la Eugen nos decía, por ejemplo, que puedes ir en la noche con las semillas. No, y lo bueno es que tienen un horario muy, muy bueno. Exactamente. Porque a mí, que vengo de Argentina, nos gusta comer, almorzamos tarde, cenamos tarde y tienen un horario demasiado bueno. Tanto en Parque Arauco como en Isidora Venechea, de verdad, tenemos horarios muy, en este caso, muy convenientes. Estamos, en este caso, hasta cerca de las 11 de la noche. De verdad, es que ningún problema para los pequeños que eran de este caso o comer más tarde. Porque he almorzado tarde y no hay ningún problema. Claro, y para lo que es almuerzo, los entretenidos, tenemos un menú especial de almuerzo en nuestro restaurante de Isidora Venechea. De verdad, está espectacular. Nuevamente, los dejamos invitados, sobre todo para ejecutivos, para usted, señora, para todos los televidentes. De verdad, es que es una opción, de verdad, espectacular. Y me encantó. Y ahí estamos viendo la página también para que ustedes puedan ingresar. P.F. Changs, P.F. Changs, como están viendo en su pantalla, para que ingresen, vean más de la información, de la carta, horarios de atención, ubicaciones, aunque ya les habíamos dicho, Parque Arauco y el nuevo local. Claro que sí, en Isidora Venechea, 29.40. Maravilloso.